Hola y muy buenos días, soy Ayan Make y este es un título más de Jack and Daxter, el legado de los precursores o algo así se llamaba el juego Este, de hace, no sé cuándo fue la última vez que grabé este juego la verdad, la semana pasada no grabé Jack and Daxter porque me fue a una boda, justamente el domingo Esto lo estoy haciendo en todos los videos prácticamente, porque no grabé nada y la semana pasada a esa, me acabo de motar Y la semana pasada a esa, tampoco grabé Jack and Daxter porque no me dio tiempo, y la semana pasada a esa, no recuerdo si lo grabé Así que pues bueno, quién sabe cuándo fue la última vez que grabé esta wea Eh, hoy es sábado, sábado 24 de diciembre de 2016, feliz navidad, aunque ustedes estén viendo eso en febrero, no importa Les deseo yo, mi yo pasado les desea feliz navidad a todos ellos que estén viendo este capítulo Y miren que es mejor que desear feliz navidad que en un lugar de nieve, ¿no? O sea, perfecto, estamos en sincronía No prometo nada, pero intentaré con todos mis medios no molestarme hoy jugando este juego Lo intentaré muy, muy, muy intentadamente Pero no prometo nada La primera pregunta es, ¿qué tengo que hacer? Ni siquiera me acuerdo de eso Me falta... Através del fuerte lurker, que no sé cómo se abre Y libera 7 moscas exploradoras, me faltan 2 Ok Y hay una magia secreta que no sé cómo abrir Primero que nada Primero que nada Había un camino que no terminé de explorar Maldita sea No, eso no fue lo que me molesta Eso no fue enojo Fue una reacción normal, común y corriente Cualquier persona puede tener La parte del pájaro extraño Quiero volver a esa parte Porque ahí, pues vaya, no supe qué hacer Puedo decir, no sé dónde está el pájaro extraño Y yo, pues me voy a seguir matando hasta que lo encuentre La verdad Este juego como que no es mi favorito, eh La verdad Pero, y lo digo sin molestia, eh No, no, no crean que voy a ser bastante No, no, no Es mi humilde opinión Este juego no es tan bueno como creí que sería No está mal No es un mal juego Pero no es el mejor No es como creí que sería No es lo que esperaba de este juego Y lo digo de nuevo, eh Sin molestia ni nada Es solamente mi opinión Y bueno, ¿qué les puedo contar? Hoy es sábado 24 de diciembre Obviamente Hoy yo trabajé Es la parte buena Así que, pues Por eso es que estoy grabando un sábado Mañana que es domingo también voy a grabar No crean que no Voy a grabar los dos días Para compensar que La semana pasada no grabe nada Nada, nada, nada Lo único que grabé la semana pasada El domingo pasado fue Kirby Array Porque fue capítulo irregular Si no, no me hubiera grabado tampoco Así que quiero Por así decirlo Compensar todo ese tiempo Que no grabé Que en sí es un tiempo perdido Por supuesto Que es tiempo perdido ¿Dónde está ese pájaro? Ya volví al principio del nivel Voy a por aquí, ¿no? Vamos a ver si me lo encuentro Por aquí no es Por aquí no es Por aquí, creo que tampoco es por aquí No, por aquí tampoco es Así que igual es por este puente De hecho creo que sí es por este puente Ahí está el pájaro Ok, ¿cómo hago esto? Tengo que llegar hasta allá Se supone ¿Esto es un botón? Ok, es un botón No se me ocurrió pensar eso Creo que ni siquiera había visto El botón en su momento Vale Suena a tic-tic-tic-tac Así que imagino que Tengo tiempo límite Para presionar otro botón Y se van a quitar las plataformas Un rato Maldita sea No puedo No puedo dejarlo como Yoshi No es como ¡Oh rayo! Tú vas a llegar Sacrificate por mí Pájaro extraño No, aquí no funciona O sea que es menos Este pájaro es menos útil Que Yoshi En pocas palabras Tampoco puede Tampoco puede sacar la lengua Así que Creo que es obvio Que es menos útil Que Yoshi Siguiente switch Eh, no se tengo Un poquito de esa parte Oh, mira Una batería Perfecto Oh, ya presioné un botón Ah, sí se ve esta tontería Perfecto ¿Y cómo hago regreso? 70 ¿Cuánto necesito? 73 75 72 ¿Cómo hago para regresar? Rayos ¿Cómo me deja subirme al pájaro? ¿No quieren que regrese solito, sí? Sí Sí, sí quieren que regrese solito Rayos Ya valió Ah, vale Ah, vale Pero me regresa Ah, vale Mejor Mejor Mejoramos Perfecto O sea que la que faltaba también La que estaba desconocida Abre la puerta Del fuerte Lúcar Aquí estamos En energía eléctrica O bueno Eco de luz Como quieran Llamarlo ustedes No sé Si qué hay que hacer aquí Dice que atraviese Pero no sé qué significa Con atravesar el fuerte Supongo que aquí hay O sea, atravesa Supongo que se refiere A que aquí hay una Batería Encuentrala A ver Cómo lo hago Ah, pues aquí hay plataformas No sé qué son hasta ahí Al principio No las he visto ¿Por qué no entró? Maldita sea Venga Sube por favor Ya Vale Ah, no me acostumbro Al sistema De mover la cámara Porque la he iniciado Maldita sea Es que como que la muevo Hacia un lado Y se mueve hacia el otro ¿Saben por qué pasa eso? Porque en Mario Sunshine Se mueve De la manera Al revés Creo Y me acostumbro A Mario Sunshine Oye, wey No, estoy mintiendo También puede ser De hecho Es lo más probable Aquí se escucha Una Una De esas moscas Esto que supongo Que tengo que hacer aquí Saltado hasta allá No voy a llegar Uy ¿Qué es este hueco? Ah, vale Ahí Ahí, ahí El camino Puedo ver Esos conejos extraños No sé si lo he comentado antes Pero pues lo digo ya de una vez Que los detesto con toda mi alma Ay, era hielo Era hielo No lo vi No lo vi No lo vi Salta, salta No llegué Se vuelve a subir ahora ¿Dónde estaba la puerta? Ahí ya la vi Perdón Esto no dé Venga Venga En serio O sea, estoy girando Y no estoy en ninguno de los dos ¿Qué botón se pone la cámara? ¿Por qué no ponen un botón para poner la cámara detrás de mí? Como en Zelda ¿Puedo llegar hasta allá? Con el salto alto Sí, llega ¡Cámara! ¡Cámara! Es ahí Y luego me dicen que la cámara sirve de este juego No es molestia Es solamente un comentario Me morí ¿Cómo quieren que baje entonces? Sin recibir daño No es molestia Es solo un comentario Si no encuentro un nombre para este capítulo Así se va a llamar No es molestia Es un comentario No llegué No llegué Casi me tiro Pero me salvé Sato Pero agarra la luz Por favor Ahí está, lo active Lo active Prácticamente me morí Pero lo agarré Perfecto Perfecto Lo tenemos Subiendo Maldita sea Lo tenemos subiendo por aquí Ahí está la La batería Que no sé cómo voy a agarrar Así que voy a seguir el camino Que me están poniendo en el juego Pues supongo Porque supongo Que es el correcto Es que se mueve mucho Por el deslizamiento La inercia del movimiento es diferente Aún no me acostumbro Probablemente jamás lo haré No llego ese aquí Saltando Con un salto largo De esos Super molones Veo que sí llego Vean cómo sí llego Y aquí hay un botón No, no, no Ah, mira Es un atajo Esto que hice Ahí fue donde me caí Siempre, ¿no? Venga ¿Es en serio? No es molestia Es sorpresa Bueno, pues Encontré un atajo Qué buena onda Supongo que desde aquí Ya es hacia arriba O tal vez no O tal vez sí La última Vamos a la mosca Yay ¿Qué hizo? ¿Es solamente para la mosca? ¿Y cómo llego a la A la A la A la tontería ¿Es a la batería? ¿O dónde está la batería? Mejor dicho Ah, ya la vi Es puro el camino de allá No, es un camino diferente Ahí es donde yo me caía De aquí De aquí Y ahora para acá Sí, son caminos diferentes Ok Este y el anterior Este ojo, ¿qué? Ok, son el indicador Este aquí No, no Este es el camino diferente Realmente El otro era el normal Porque eso Eso no se hacía así No tengo nada de gas De saltar por allá Aquí con un salto largo Llego, ¿verdad? Yay Conseguí todas las porquerías De este juego De este nivel Ahí está Son todas Vámonos de aquí No, nada Tengo todo Todos los huevitos Tengo todas las baterías Y tengo todas las moscas Vámonos ya de aquí Antes de que me dé más cáncer ¿Cómo me voy de aquí? Aparte de muriendo Que no es la opción Que desea no tomar Y de aquí es Hacia allá, ¿no? Rayos 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 Perfecto Una vez que estoy aquí Solamente tengo que Que ir por allá Nunca es el camino complicado En real Pero bueno No llego No llego No llego No llego Por supuesto que no ¿A dónde vas? Si antes ya había llegado Al No, porque aquí está El pájaro este Si es que sigue aquí Por supuesto Aquí es para bajar A esa parte Pero había otro camino No sé No tenía que hacer esto No creo ir por aquí La verdad No tengo nada De ganas de ir por aquí Listo Mueran todos Mueran todos Vámonos de aquí No quiero tener que regresar A la montaña nevada Nunca más En toda mi vida ¿Cuántos necesito? Para Poder irme de aquí ¿No hay forma de saltar esto? ¿En serio no? Vea tontería Ok Estoy de nuevo aquí Llevar 90 esferas a los mineros 120 esferas al oráculo Otra 120 Y Una que más Que no sé Cómo se consigue 120 más 120 Son 240 Así que ya no me alcanza Para todo No me alcanza Para todo Vamos a ir con los mineros Sí Bueno Voy a tratar de ir con los mineros Cuando descuad ¿Por dónde? Es para ir con los mineros Perfecto Me haré el camino correcto Esta vez lo he pillado Aquí tenéis una 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 batería Sí Sí Lo que ha dicho Se acabó Nos habéis limpiado No hay Más Baterías Y la otra No me alcanza Para Maldita No puede ser Me faltó una Para poder Darle por lo menos Una ¿Cuántas necesitaba? Eh Chicos Seguir reuniendo Baterías Son fundamentales Para seguir nuestra Travesía hacia el norte ¿Y cuántas necesitaba? Gracias por decírmelo ¿Y cuántas necesitaba? 70 y algo Pero no sé si era 75 72 Cámara ¿Quieres funcionar por favor? Tampoco sé A dónde tengo que ir Cuando las tenga todas Esto no está bien ¡Dios mío! Muerto Ah Igual Y consigo una aquí ¿No? En este trayecto Lo puedo no haber terminado Todo el trayecto Ah Mira Solo me faltaba una ¿En serio? Trata Clau Llega al final El paso entre las montañas Llega a siete montañas Y aquí falta una Que no sé cuál será Es esa ¿Y cómo la agarro? Vamos a jugar un rato aquí Un rato muy largo por cierto Digo Por si alguien se me pregunta Bueno Ya tengo Las suficientes Como para poder Hacer eso Algo día me voy a poner A conseguir A que me falten De todos De los más niveles Algún día No no tengo nada que hacer Si tengo ganas de jugar esto O sea Va a estar complicado Pero algún día Sin lugar a dudas Rayos Hizo lo que pude Casi muero Casi muero de nuevo Casi muero de nuevo Todavía se me acordé Y aquí hay un hoyo ahí Vamos a explorar esta parte Que igual Otra vez no vamos a explorar nada Pues este camión es al revés ¿Verdad? O sea Lo estoy tomando en reversa Eso explica cosas A ver si agarra Muerto Vamos a ver Aunque si reales No creo que sirve de nada A agarrar vida aquí O sea Energía verde Como que no sirve No es algo Entonces fuimos todo Tomando de un golpe O te caes O te explotas Más las weas Si te mueres O sea Que más daño Que sirve Que te den vida Quiero ganar esa Rayos Se me olvidó Que estaba hace poco ahí Quiero agarrar esa batería Supongo que es lo que me falta De este lugar Que hasta ahora Tengo hecho Todo lo que voy a hacer De la moto Lo tengo hecho al 100 Solo me falta este Que si me gusta El sistema de moto Está bien padre Me da mucho dinamismo Y más rapidez Es un juego que juego Normal Y en el Jack 3 Hay más Sistema de carros Y todo eso Pues se hicieron Un Jack X Me parece que se llama Que tenía justamente Carrera de motocicleta Me parece que se llama Que tenía justamente Carrera de motocicleta Porque hay rampas Para poder regresar Eso sí Jack está Que me chocó Es el camino para regresar Es el camino para regresar ¿No me puedo bajar? Ahí está Eso me imagino Que activará El checkpoint Esto Entonces Quiero Es que debe haber Es que debe haber Algún camino secreto Que te lleve A esta batería Estoy seguro Lo que yo hace Es descubrir Donde está ese camino Pero aquí no me voy a fugir La primera vez Y es un camino que tiene que estar Con Así Con pradera verde Así 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 En la cueva Arriba hay como una rampa No Pero eso no creo que sea Alcanzable Sin Según Mis 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 Tampoco Era tan complicado En realidad Ah, me parece que puedo tener dos equipos al mismo tiempo, cuando estoy en el modo K. Creo que en el modo Tompar no se puede tener dos equipos diferentes, o no se puede o nunca tienes la oportunidad de tener dos equipos diferentes, creo que es lo más probable. Creo que le faltó un huevo, ¿no? De esa zona, sí, me faltó un huevo, sé dónde está, pero no voy por él, no queda nada porque me da la flojera, ahora sí vamos con el tipo este, si es que descubro cómo llegar hasta allá. Espero que no esté usando los rieles esos asquerosos, porque los detesto con toda mi alma. Debe ser por aquí. Sí, es por aquí, es por aquí, por supuesto que es por aquí. Se lo creo que me hace daño, así que no lo voy a tocar. Que me hagas al menos para una. Habéis conseguido otra batería. 76, yo creo que es suficiente, ¿no? Para dejarme avanzar, ya en el juego, o aún no. Porque si todavía no es suficiente, voy a tener que regresarme a las primeras fases del juego, porque ya no tengo dónde conseguir yo nada, así en general. Tampoco me acuerdo dónde tengo que ir ahora. para activar la escena de avance. No me acuerdo dónde estaba eso. No recuerdo dónde era esa tontería. Esto es lo de la montaña nevada. Mineros. ¿Es necesario hacerlo? ¿Para avanzar? ¿No puedo saltar esto? No puedo saltar esto. Bueno, ¿y para dónde voy entonces ahora? Venga, avanza. Es que ya no hay más camino. ¿Para dónde voy? ¿Por acá? Por ahí me muero. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué se propone en Goal y Maya? ¿Y dónde se agarraban a los trenes? ¿Los trenes dónde se agarraban? ¡Ah, ya me acordé! Es por aquí. Ya me acordй's por aquí. A ver, ¿aquí qué hay? Ok, por aquí se camina, ¿no? Cuando ya tenga todas las necesarias. ¿Las tengo ya? ¡Muy bien! Con estas baterías adicionales, el escudo térmico debería tener la suficiente energía como para resistir la lava. Pero el escudo también tiene sus límites. Ahora puede resistir hasta 800 grados de temperatura, pero ni uno más, así que tendréis que vigilar el indicador. No quiero ni pensar qué le pasaría al zoomer si el escudo no aguanta. Sí, el calor. ¿Qué? ¿El zoomer? ¿Y nosotros qué? ¿No crees que podríamos encontrar un camino más seguro para llegar a la ciudadela de Gaulle? Escuchad, he soltado más globos refrigerantes en el conducto. Los podéis usar para mantener baja la temperatura. Y no olvidéis activar la puerta teletransportadora en el laboratorio del Sabio Amarillo. Contamos con vosotros. Vale. Perfecto. Más weas de... De motos. ¿He dicho que me gustan? Esos son los que me dijo que agarraran. Acabo de morir. Si era bueno que me volvieran a aparecer ya montado en la moto. Y que haya un botón para desmontar la moto. Obviamente. Obviamente, lo del montado... Es para eso. Supongo que aquí también habrá... Siete mosques y toda esa hueá, ¿no? Como siempre. Sí, ahí está la moto. Que no agarre. Bueno, eso lo voy a hacer muchas veces así que no pasa nada. De hecho este capítulo va a ser de pura moto. Ya se... Ya le digo yo. Vamos a... Todo el capítulo vamos a estar en la moto. Pero ya vi el calor. O sea, ya vi el... Pues sí. La temperatura del motor ya sé dónde está el indicador. No lo había visto hasta ahora. O sea, bueno. Sí lo vi, pero lo ignore. Va. Ok. Vamos a ir tranquilos para agarrarlo. Perfecto. Total. Aunque muera, ya me lo toman como agarrado. Así que no pasa nada. Falta una. Acabo de... Casi matarme, pero no me morí. Perfecto. Está a punto de explotar el Zoomer. Dispara las esferas energéticas para abrir la puerta. Que puerta. Ok. La puerta está abierta. Vámonos. Que puerta. Va a quitar esta wea. Que puerta. Esa puerta. Por aquí no... No sé por aquí es donde vine. Ah, no. Ya bailo. Ah, bueno. Aquí no hay tanta caloría. Es que... No, no hay tanta caloría aquí. Este camino está más largo, eh. Acuérdeme que lo voy a coser un montón el tiempo. ¿No se va a... No va a soltar eso? Hay que poder romper eso. No pues... Se puede. Se jajóme hacerlo desde el principio. Supongo que ahora aquí es morir, ¿verdad? Sí, vamos a ver que se puse bien. Ah, vale, hay 6 checkpoints ya. Vale, no se destruyan, no se destruyan a la primera. Es que si, ya estaba muy largo este camino. La verdad es que si. No me ha caído checkpoints. Por aquí, ándale. Por aquí me dejé una. Ah, esta ni siquiera la había visto. Ah, no la vi. Bueno, ya muere. No, no llego. Uy, me faltó una. Estoy a punto de matarme, nada más para volver a agarrarla. Creo que lo hace falta porque estoy a punto de protesto. No, 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 si lo hace falta. Ya llegué. Zum, zum, zum. Bueno, vamos a ver si puedo... No puedo regresar por aquí. ¿Dónde está el viejo bajito verde y arrugado? Es espantoso. Mi padre ha desaparecido. Es posible que Gol y Maya lo hayan raptado a él también. Relájate, cielo. Tengo todo bajo control. ¿Bajo control? Los batallones de Lurker siguen multiplicándose. Han raptado a los sabios. Gol y Maya han juntado suficiente eco para llevar a cabo su espantoso plan. Y para detenerlos tendréis que luchar para abriros paso por su ciudadela. Ah, ah, sí. Y eso... Lo resume todo. Tenéis que rescatar a mi padre antes de que sea demasiado tarde. Y Jack... Tened cuidado. Sí, sí. Lo tendremos. ¿En serio no puedo regresar por aquí? Ah, eso supongo que sí. Supongo que eso sí que puedo. Démoslo. Ah, sí se puede. Imagino que va a ser medio complicado hacer esto en reversa, pero se puede. La que me dejé estaba más adelante. Son tres juntas. Un poquito más adelante. ¿Estaba por aquí? No. O sea, antes de esto. Ahí está. ¿Cómo vamos las baterías? Ah, no son todas. Ah, vaya decepción. Con lo bonito, con lo peor que estaba a este nivel. Me faltan huevos, pero esos no... No me da ganas de regresar por ellos, la verdad. No. Pero bueno, tal vez ya estoy aquí. ¿Por allá? Se lo da de gol y maya. Supongo que eso sí que es el que estamos en el que hay de juego. Ya era hora de que dierais señales de vida. También estamos encantados de verte. Ahora te dedicas a fregar suelo. No hay tiempo para bromitas, Daxter. Col y maya nos raptaron para arrebatarnos nuestras fuerzas y alimentar a su terrorífica máquina. Parece ser que han combinado los restos útiles de un robot precursor con artefactos recogidos por aquí y allá, y han añadido unos cuantos toques diabólicos de su cosecha, creando la única cosa capaz de abrir los hilos de eco escudo. Si lográis liberarnos a los cuatro, usaremos nuestros poderes combinados para romper el escudo de fuerza que rodea al robot antes de que lo use para destruir el mundo. No me va a hacer mucho caso, pero creo que cabes entre los huecos de rayos de eco oscuro que te atrapan. Pero bueno, ¿qué pasa? No, vamos a una de juego que presuponemos esa última por toda la historia. Así que yo estoy encantado, ¿no es verdad? Entre más rápido acabes esto, mejor. Igual lo acabo mañana. No sé qué tengo que hacer. Ay, güero. Ni idea. Ni idea. ¿Esto cuenta como una mazmorra? Vibra hacia el azul, al rojo, al amarillo, al verde, y concibas si tenemos moscas. O sea, pero esa zona no es la zona que te conecta con otras zonas. Como por ejemplo, la aldea y esas hueas, ¿no? Esta es una zona ya de verdad, una mazmorra como tal. Pues ahí veo que ahí. No entiendo. Oh, ¿desde aquí? ¿En serio? Ya entendí. Hay paneles de colores. Cago, pidas un panel de un colores específico, se caen todos del mismo color. Es un puzzle con acción Vale, tratemos de encontrar todas las moscas primero Y ya aquí lo dejamos Supongo que voy a grabar dos capítulos, así que no sé dónde voy a cortar este Yo creo que cortarlo donde conseguimos las siete moscas es un buen punto para cortar Pero salté, no es justo Comienza algo bien, igual lo corto cuando... Maldita sea Lo corto cuando llegue a una zona nueva En total, 40 puntos está bien para un capítulo Llego por aquí, ¿no? Saltando Me imagino que habrá... O sea, para rescatar a los sabios... Hoy no he visto un pedazo de tierra volando Para rescatar a los sabios tendría que entrar en zonas específicas, ¿no? Para hacer algo específico No porque sea solamente apretar la botonilla Por ejemplo, esa parece una zona Para librar a alguien Ah, fue una parte de ahí Ah, entonces es una zona muy grande nada más Ok Pues lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí para que me dé tiempo de hacer cosas Aquí voy a hacer el primer corte y luego le seguimos, ¿va? Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!